El Málaga siempre se presta a estas campañas, estamos desde la fundación del Málaga Webfútbol. Como el Málaga, muy contento de que se lleva a cabo y la verdad que la experiencia está haciendo todo un éxito. Ya es mi tercer año colaborando y cada año que pasa veo mucha más gente. Es importante que todos seamos conscientes de lo que puede ser una donación y venimos a poner nuestro granito de arena para seguir compartiendo más cosas con gente que precise. También este año hemos metido el tema de médulas, salva vidas y es súper importante. Hemos podido llegar a 500 personas, dobles entradas, que son mil, para que puedan venir a la Rosaleda y poder animar el partido Málaga-Betis. Gracias.